Carrera, el pibe de San Isidro con estos números, estos antecedentes. Si no es él, ¿quién lo va a tener? Julio Ernesto, Julio Ernesto Vila. Gracias Walter. Mariano Natalio Carrera, profesional desde el año 2001, nació en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 1980, 23 años, es un pibe, 71, 800 perfectamente en mediano, 49 peleas aproximadamente como mater, sin pruebas, de profesional, 18 ganadas con 14 notados y 3 perdidas, total de 21. La última actuación, el 18 de octubre, le ganó por knockout técnico en 7 a Cristian Zanabria, en la federación, con 72 kilos, reteniendo por segunda vez el título de campeón argentino mediano. Perdió dos veces con Marcos Díaz, la 99 nació en la capital uruguaya, Montevideo, el 25 de junio de 1972, tiene 31 años, 8 más que Carrera, pesó 71 kilos, 850 perfectamente en mediano, de amateur, dice haber perdido una pelea de 30, de profesional tiene 19, 12 ganadas, 7 ante la década, 27 derrotas, la última pelea. El 14 de noviembre le ganó al formoseño Elpidio Mancilla, por puntos en mucho en Montevideo. Y sárbitro de este combate, el señor Fernando Perus, son jueces, el señor Omar Fernández, el señor Juan José Pantano, y el señor Arturo Villegas. Es el combate de semifondo de la noche, en la categoría mediano, a 10 reales. Campos, venga, venga Carrera. Buena pelea, muñeco. Señores, yo les voy a pedir que tengan cuidado con la cabeza y los golpes de ajo. Y cuando yo digo break, dan el paso atrás y no se pega. ¿Le quedó claro? ¿Lo entendió, Campos? Suerte para los dos. Pero se está retando en lugar de dar instrucciones. Él siempre es desigual. ¡Hola! ¡Hola! 8 ganadas, 14, no cae Carrera. Para el tiburón Enrique Campos, pantalón negro con vivos color naranja, estamos en pelea, primer asalto. El aupillo de la nueva para Carrera, que por lo general siempre gana. No lo empuje, no lo empuje. Los dos casi la misma talla, quizá un poquito más alto Carrera, más longilineo, más espigado, ¿no, Julio Ernesto? Sí, sí, sí. Arrancó con mucha movilidad, ¿eh? El otro más atlético. Sí, mejor tallado de su físico. ¡Epa! Izquierda de Carrera. Muy guapo. En cross, clara sobre la cara de Campos. Las pica muy duras Carrera, ¿eh? Las pica, las mete muy duras. Asimiló bien el cross de mano izquierda, de arranque nomás de Carrera Campos. Están en la media distancia, el jab de izquierda de Campos, quiere buscar abajo. Empieza a caminar hacia uno y otro costado y a perfilar permanentemente la izquierda. Marianito Carrera. Abre con izquierda. ¡Pasó atrás sin pegarse! La orden de Perú. Media distancia. Eso es lo que quiere plantear, lo que quiere proponer Carrera. No lo quiere Campos. Quedaron pegados pie a pie, el paso atrás. Con el rich que tiene Carrera, tiene que imponer la pelea en media y en larga. Exacto. Estirando el brazo izquierdo permanentemente y buscando el derechazo. Se le vino de cabeza, la cabeza como tercer puño el uruguayo, impotente para salir de la distancia que más le favorece al campeón argentino. Pero Campos lo sabe, quiere achicar, quiere meterse adentro, no darle la media ni la larga, donde mejor se maneja el campeón argentino, que quiere meter abajo, están amarrados, no hay golpes ahora. Si usted agarra, no pega. Vamos, vamos. Tiene que trabajar con la mano izquierda, Carrera. Ahora es el momento. Lo primerea, lo anticipa Campos, que busca abajo. Está muy rápido, muy veloz Carrera. Después se viene Locomotora Castro enfrentando a Tommy Aguirre, título argentino de los cruceros. Por ahora la lleva bien Carrera, sin sorpresas. Está muy claro el planteamiento de pelea, el planteo de pelea que propone Carrera, el que propone Campos. Veremos quién prevalece, me da la impresión que la velocidad de Carrera puede ser clave para el desarrollo del match. Ancho de mano izquierda de Carrera, salido de la zona caliente. Había mecanizado Carrera, progresando de a poquito en el campo profesional, que es muy duro. Él tiene el problema de la mandíbula. En el primer nivel, si vos viste pelear a Bernard Hawkins el otro día con William York. Impresionante. Es impresionante. 17 defensas ya, ¿no? A los 37 años. Le dio una paliza de descomunado. Sí, terrible, descomunado. ¡Epa, epa, epa! ¡Y queda derecha! ¡Y le conté o se quedó parado increíblemente el uruguayo! ¡Se dio cuenta Carrera! ¿Y qué se quejaba? ¡Siete! ¡Ocho! ¿Está bien? ¡Está bien! Salió como un relámpago Carrera para aplicarle el 1-2. Les dije que está muy rápido, Mariano. ¡Cato! Suena la campana, lo salva el uruguayo. 10-8. 10-8 para Carrera al terminar el primer round. Tenemos reiteración de imágenes. Ahí acusó una confusión realmente el uruguayo. Fue una mano. Claro, la confusión era que estaba sentido. Pero Carrera se dio cuenta y lo derribó. Está muy rápido, Mariano. Es un relámpago. Va a ser demasiado para el uruguayo. Te lo dije en el arranque nomás de la pelea. Hay claras diferencias de velocidad. No sé si de potencia. Sí, sí de potencia también. Y además... ¡Epa! 1-2. Izquierda, izquierda. Otra vez Carrera. Un hombre que está teniendo 5 o 6 kilos arriba habitualmente. Tiene que llegar un tanto debilitado a dar este peso. Lo que hablábamos antes de la pelea. Cuando yo te dije cómo hizo para bajar tanto. Si peleó en 75 kilos. Claro, y además también. Peleó medio pesado. Está cortado en la ceja derecha el uruguayo. Otra derecha más de Carrera. Se viene el nocao en cualquier momento. No va más, no va más, dijo Peirú. No lo vio en buenas condiciones al uruguayo. Y me parece acertada la medida. Sus piernas estaban tambaleantes. Fue demasiado este Mariano Carrera para el Tiburón Campos. Nocao técnico en el segundo. Sí, uruguayo, por más que protestes. 18 segundos para recuperar. 45 segundos. Lo estaba bien. 45 segundos. A los 45 segundos del segundo round. Sexta victoria consecutiva. El campeón argentino de los medianos, Mariano Carrera. Ahí está la reiteración de imagen de Enano García. Nuestro director esta noche le mete la derecha. Sobre la zona del oído. La repite, ya se está cayendo el uruguayo. Y el señor Peirú, como se planteaba la pelea. Ahí vino otra vez. Oportunamente le dio el no va más. Y simplemente con 3 minutos 45. Una gran victoria para Mariano Natalio Carrera. Que ratifica su puesto número 19 en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo. Y queda con récord de 19-3-0 con 15 en 22 peleas. Mientras que para el Tiburón Campos. Uruguayo como Enrique Campos, aquel cantor inalvidable. 12-8-0 con 7, total de 20 peleas. Una gran victoria. Ganador por knockout técnico en el segundo round. El argentino Mariano Natalio Carrera.